dividir primero vamos colocando el 107 y el que dice entre justo así ahora viendo este primer número vemos que es menor que el de adentro no alcanza por eso juntamos con el otro ahora es 10 ahora sí 8 por cuánto me acerco a 10 sin pasarme a ver 8 por 2 se pasaría así que por 1 8 por 1 es 8 y se coloca debajo del 10 lo restamos y queda 2 como ya se restó baja el otro número 27 ahora 8 para 27 a ver 8 por 4 se pasaría así que por 3 que 8 por 3 es 24 restamos y queda 3 como ya se restó y no hay número que baje ahí termina ahora es exacta no porque no porque al final acá en el residuo no ha quedado 0 si hubiera sido 0 ahí sí sería exacta residuo es justo ese último número de abajo cociente es el 13 lo que quedó por acá dividiendo es lo que hemos dividido y divisor entre el que hemos dividido listo